Hola que tal amigos para preparar esta deliciosa gelatina de arroz con leche vamos a empezar por llevar a calentar tres tazas de agua con una raja de canela y después agregamos una taza de arroz lo vamos a dejar aquí hervir por completo por unos 20 a 25 minutos a fuego mínimo después agregamos dos latas de leche evaporada y una lata de leche condensada yo por aquí lo tengo aquí mezclado y lo vamos a dejar por otros 10 minutos a fuego mínimo vamos a pasar a hidratar cuatro sobres de grenetina en una taza de agua bien fría lo dejamos reposar por unos cinco minutos y después lo agregamos junto al arroz con leche y lo mezclamos perfectamente lo pasamos a un refractario o a un molde y lo llevamos a refrigerar por unas cuatro a seis horas o hasta que cuaje y es opcional si gustan agregar canela en polvo y listo espero que esta receta les haya gustado